Estamos emocionados, emocionados por mostrarle el primer sencillo de este nuevo disco. Queremos darle una sorpresa a la prensa. Que Dios nos agarre con pesados y a la prensa también. Estamos muy emocionados por llegar a este día de poderles presentar este primer sencillo de este segundo disco. Tenemos efectos de muy altas ventas. Y creo que seguimos siendo los mismos también de manera interna. Creo que estamos parados en el mismo lugar. No, estamos un poco cansados de cantar. Todo cambió, pero queremos cantar lo nuevo. Hay mucha gente que desde que escuchó el primer sencillo ya en radio, tiene una reacción positiva. Y eso que nos hace seguir creyendo en lo que hacemos, nos inyecta de muchas ganas. Debemos cantar Dejarte de Amar, Mientes, Aléjate de Mí. Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo, no soy quien me reaparezco y perdón, no soy quien crezca, yo no caí del cielo. Estoy actuando por primera vez en mi vida. Bueno, no actuando porque... Se la viví. Quisimos que la gente conociera ese lado de la gira. ¿Qué sentimientos hay? Sentimientos de mucha soledad. Que pasamos un año de nuestra vida grabando un disco, pero después pasamos tres arriba de un avión, viajando, y de escenarios, y de países en países. ¡Gracias!